que no es nada nuevo es la merging technologies la como se llama ahora en la anubis pro que le hicieron un rebranding ahora en vez de ser merging technologies es neumann sí pero es esa interfaz si buscan en mi canal anubis pro van a ver que tengo subidos varios vídeos de esa interfaz que es impresionante estamos hablando de nivel como lo que uso yo de aurora es decir la links o el agilo que tiene marian ahí es primer nivel mundial una locura pero ahora con una marca que le cambiaron la marca porque no hay man compró pero es el mismo producto y te decía vas a encontrar mi canal varios vídeos y uno de los vídeos incluso lo grabé con wally que se vino acá y grabó con su acústica usamos unos micrófonos warm audio 22 micrófonos formado y usamos para unas grabaciones y ahí usamos los preamplificadores de esa interfaz que es la margen anubis pro ahora se llama neumann este y y varias opciones usamos de esa interfaz que la verdad es un espectáculo si buscas algo ultra pero super pero es eso hay una interfaz es hermosa